Antes de pasar al tema del boxeo con el junior, el tema de Benjamín Gil, comentarlo así de manera rápida, hoy por la mañana ratificaron por parte del béisbol mexicano a Rodrigo López como el gerente de selección nacional y a Benjamín Gil como el manager de la selección mexicana que va a participar en la Premier 12 el próximo mes de noviembre con sede en Guadalajara y Nayarit, Ernesto y Carlitos. Yo creo que por lo que hizo Benjamín Gil en el Clásico Mundial de Béisbol, tener esa oportunidad, vamos a ver cómo le va, esto se le llama continuidad a Abisahid, esto sí es continuidad de un proceso. Procesos, estos sí son procesos, bien por Benjamín Abisahid, yo creo que se quedó a una entrada de poder avanzar a la gran final, derrotó a los pesos pesados, derrotó a los pesos pesados. Del torneo Abisahid, bien por Benjamín, yo creo que es el mejor manager mexicano en la actualidad del béisbol. Coincido con eso, vamos a escuchar un poquito lo que dijo Benjamín Gil. Uf, para que lo calles ahora. Antes que nada, gracias por todos los que estuvieron involucrados en tomarme en cuenta de esta oportunidad de estar nuevamente al mando de la selección nacional que les digo es uno de los más grandes honores de mi vida, siempre poder estar en una selección nacional y peleando en el terreno de juego por poner en lo más alto el nombre de México. En noviembre será este evento. Ernesto, antes de irnos y cambiando de tema, mañana el Junior sube a los cuadriláteros en una función de box. Más que nada, algo así como exhibición, no es nada serio, pero ¿qué te parece? ¿Qué opinas que sube a los cuadriláteros el Junior una vez más? Uriah Hall, el rival que va a tener enfrente el Junior, caray, esperemos que le vaya bien. Es mi único comentario que puedo decir, que se vea rehabilitado, que se muestre en mejor condición y que le vaya bien en lo que pueda restar de su carrera. Carlitos, no voy a comentar nada, espero que le vaya muy bien en el ring. Bueno, pues ahí está el Junior que ha pasado por problemas de salud, tema de adicciones, en donde lo hemos visto, en el boxeo poco ha sucedido desafortunadamente con él. Y pues vamos a ver, y la pregunta que les dejo, ¿debe de retirarse ya de manera definitiva Julio César Chávez Carrasco de los cuadriláteros? Pues ya lo veremos el día de mañana. Comenten nuestro Facebook, Deportes TVP, por lo pronto nos vamos. Feliz fin de semana, jóvenes, pásenla bien. Hasta lunes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.